¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso, unos años después, el señor Frisellius ha decidido sacar una especie de reimplementación de juego reduciéndolo todo y haciendo del Terraforming Mars un juego mucho más ligerito, pero con toda la chicha que tiene el propio juego. Se trata del Terraforming Mars Ares Expedition, un juego de cartas para terraformar Marte, como bien dice el propio juego, que nos lleva al mismo mundo de Terraforming Mars para desarrollar las mismas acciones, pero de una forma más reducidita. Sobre todo en el tablero de Marte, que como veis es mucho más pequeño y no tiene tanto espacio como para aventurarnos. Bien, este juego trae una variante en solitario igual que traía su hermano mayor, una variante bastante chula, yo la he jugado y bueno, pues te aprieta y es complejita de superar, pero se trata de lo mismo que la variante del Terraforming Mars inicial. Hay que intentar transformar Marte, llevando estos tracks de temperatura y de oxígeno hasta el final y volteando todas las losetas de océano. De esa forma, habremos concluido con la Terraformación de Marte y nos piden que lo hagamos en un número determinado de rondas, concretamente 5. Bueno, vengo a desarrollar una variante de un compañero de la BBG, que os pondré abajo, que bueno, pues ha desarrollado una variante sencilla en la que no interviene mucha preparación de cara a nuestro rival, que va a ser un bot automático y sin embargo nos permite jugar un juego más competitivo, sin tener un objetivo concreto de Terraformar Marte. Sí que es verdad que lo vamos a tener que hacer, pero ya sabéis, en este juego cuando se Terraforma Marte, cuando se llega a ese final, se finaliza la partida simplemente y se lleva a cabo el conteo de puntos. Esta variante me gusta desarrollarla porque sabéis que en este juego hay que combar cartas, hay que bajar y desplegar nuestro motor de cartas para conseguir una mayor producción y dinamismo en la partida. En la variante oficial el objetivo es llegar a Terraformar Marte en un número de turnos, pero no tiene en cuenta los puntos, la puntuación no sirve de nada. Sin embargo, en las cartas, hay muchas cartas que tienen puntos de victoria e incluso puntos que se pueden ir aumentando, desarrollando en función de las cosas que vayamos haciendo, son estas cartas con el asterisco y ya os digo que en la variante oficial eso se pierde. Sin embargo, en esta variante competitiva lo vamos a aprovechar porque realmente lo que vamos a hacer es luchar contra un bot que va a llegar a 50 y tantos puntos y le tenemos que alcanzar. Por eso tenemos que desarrollar bien nuestra partida para conseguir esos puntos antes de que se termine la Terraformación de Marte y así dar caza a nuestro rival. Creo que es una variante sencillita que va paralela a la oficial. Si ya la habéis jugado, pues no es más compleja, es igual, solo que vamos a tener en cuenta esas puntuaciones. Vamos a adentrarnos en el mundo de la Terraformación y espero que le podáis sacar partido a este gran minijuego. Para preparar el setup, vamos a hacer caso a las reglas del juego original para una partida a un jugador. Para ello vamos a colocar el tablero principal y en él vamos a depositar las losetas de océano volteadas con la cara oculta. También vamos a colocar en cada track, el de temperatura y en el track de oxígeno, estos marcadores transparentes en la posición inicial de cada uno. Y para terminar en este tablero lo que vamos a hacer es colocar nuestro cubito de marcador de puntuación en la casilla 5, tal y como dicen las reglas. Para el bot vamos a emplear el color rojo, para nosotros el color amarillo, y al bot le vamos a colocar una ficha de marcador de puntuación en la posición 1 del tablero. Realmente hace mención a que él ya ha recorrido 50 puntos, concretamente 51. Bien, vamos a colocar en nuestra zona de juego, aquí contra el bot solamente vamos a tener una zona de juego del jugador. El bot no va a contar con tablero ni con zona personal, únicamente con su mazo de cartas de fase. Bien, pues en nuestro tablero, en la zona donde nosotros vamos a jugar, vamos a colocar el tablerito personal en el que vamos a poner una de cada, en cada track, una pieza marcando el 0 en la producción de todos los elementos. Y vamos a coger para nosotros un mazo de 5 cartas de las cartas de fase. Bien, estas son las cartas con las que nosotros vamos a ir jugando ronda tras ronda. Las tendremos aquí al lado. Y para el jugador de inteligencia artificial o bot, le vamos a dotar también con un mazo de cartas de fase. Ya sabéis que son 5 cartas en total. Y estas lo que vamos a hacer es mezclarlas, aleatorizarlas, para que en cada turno de cada fase vayamos mostrándolas al azar. Lo vamos a poner aquí y las vamos a ir desplegando en esta zona. Para terminar, vamos a colocar las cartas de proyecto. Sabéis que hay un mazo enorme, tanto en este juego como en el original. Y lo que vamos a hacer es dividirlo en dos mazos para que nos sea más cómodo. Si apilamos en uno solo, va a ser una pila demasiado grande. Bueno, pues los dejamos ahí pendientes. Entonces, ya solamente nos queda, para iniciar la partida, tomar el mazo de cartas de proyecto, perdón, de corporación. Las cartas de proyecto son aquellas. Y aleatorizarlo. Como nos dicen las reglas normales, tenemos varias formas de hacerlo. Pero a mí me gusta esta de tomar dos al azar, voltearlas y elegir con cuál nos vamos a quedar. Bien. Por ejemplo, nos podemos quedar con esta, con la de Tractor. Esta de Inventrix la devolvemos a la caja y llevamos a cabo lo que nos diga. Concretamente aquí nos dice que comenzamos con 51 megacréditos. Estos son los de 10, 10, 20, 30, 40, 50 y 1. Y además cumplimos su efecto. El efecto este concretamente nos dice que cada vez que juegues una carta, una carta de proyecto con el símbolo de, con este símbolo del planeta Tierra. Pues que pagues 3 megacréditos menos por esa carta. Bueno, eso lo tendremos en cuenta durante la partida. Bien, y para finalizar, lo que nos dicen las reglas del juego es que tomemos de cualquier mazo de las cartas de proyecto, 8 cartas. Esas 8 cartas serán nuestras cartas iniciales para empezar a jugar. Y bueno, pues las podéis poner como vosotros más os guste. Yo las pongo aquí más o menos en orden de colores y en orden de costes. Sabéis que estos son los costes de megacréditos con los que tenemos que poner en juego estas cartas durante la partida. Y yo las voy a poner aquí a la vista para que veáis que estas serían nuestras cartas en la mano para disponer turno tras turno de ellas e intentar jugarlas. Bueno, pues solamente queda darle al bot el inicio del juego porque en la partida con esta variante nosotros vamos a decidir con qué carta vamos a iniciar cada turno. Y el bot lo va a hacer también pero con una diferencia. Cuando empiece la partida os lo muestro. Vamos a ver un inicio de partida. Para comenzar la partida hay que explicar que vamos a jugar rondas sucesivas y estas rondas se van a terminar en el momento que el bot concluya su mano de cartas. Son 5 cartas, las cartas de fase, y él las va a ir jugando una tras otra de forma aleatoria. En el momento que concluya la 5, de ahora comienza una nueva ronda. Y para eso os explico que en las rondas la primera carta que juega el bot la juega primero. Sabéis que en este juego estas cartas cuando jugamos a más jugadores se juegan de forma escondida y luego cuando todos han puesto su carta en la mesa se da la vuelta y se desarrolla. Bueno, en esta variante lo que vamos a hacer es que en la primera carta de cada ronda que juega el bot lo que va a hacer es jugar él la primera y a continuación jugaremos nosotros la carta paralela. Bien, con las otras 4 no lo haremos así. Ahora lo vais a ver. Con las otras 4 cartas que el bot va a jugar vamos a tener que jugar nosotros primero y después jugar al bot. Bueno, él ha jugado esa carta, nosotros ahora podemos decidir hacer otra cosa y bueno, pues vamos a jugar esta otra. Yo las pongo aquí y dejo el resto aquí. Sabéis que en el siguiente turno no podremos repetir la carta, eso dicen las reglas. Esta carta se apartará y se jugará una distinta. Bien, pues vamos a ello. Para resolver las cartas hay que fijarse en el número romano que viene arriba y se desarrolla primero la más baja. En este caso el bot ha jugado una con el número 1, la de desarrollo, y esa carta es la primera que se va a desempeñar. Bueno, pues sabéis que el que haya jugado esta carta puede resolver esta habilidad como esta bonificación y el que no lo haya hecho, el que no haya jugado esa carta, solamente podrá resolver la habilidad. Bueno, pues también hay que decir que para el bot, como no tiene tablero, él no va a jugar cartas ni va a hacer nada de desarrollo, pero sí que para las cartas verdes, esta por ejemplo que ha sacado, lo que va a hacer es activar el oxígeno. Avanzará el track del oxígeno en 1 y de esa forma el juego irá avanzando. Sabéis que en una partida convencional, ya os lo explico, la partida termina cuando estos dos marcadores, el de oxígeno y el de temperatura, llegan al final y todas las losetas de océano han sido volteadas. En ese momento se finalizan los turnos de juego y se realiza un conteo de puntuación. Ese será el final de la partida. En un juego en solitario, sin embargo, el juego original nos dice que vamos a tener que terraformar, digamos darle la vuelta a todas las losetas y llegar al final de estos tracks, tanto el de temperatura como el de oxígeno, antes de que se cumplan cinco rondas. Bueno, pues en esta variante cambia todo. Jugamos como si fuera una partida a dos jugadores y concluye cuando, como he dicho, estos dos tracks lleguen al final y las losetas de océano se hayan volteado. En ese momento realizaremos la puntuación. Así de sencillo. Y tendremos que superar al bot, que ya os digo que parte con 51 puntos y además irá creciendo un punto cada ronda. Ahora lo vemos. Bueno, pues él ya ha jugado esa carta de desarrollo avanzando en uno el track. Hay que decir que él, a pesar de que avance los tracks o voltea los setas de océano, no se lleva nada. No hace nada, simplemente actúa ahí y nada más. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es llevar a cabo esa habilidad de la carta que él ha volteado. Dice que cada jugador puede jugar una carta de proyecto verde y, bueno, pues nosotros lo vamos a hacer. Vamos a poder jugar esta, por ejemplo. Las cartas verdes yo las pongo aquí. Bueno, esto es un tablerito que no viene en el juego original. Es un tablero de estos de neopreno, donde te organizas de una forma más concretita las cartas y el propio marcador o tablero personal, que este sí que viene en el juego. Por si alguno tiene dudas y piensa que esto viene. Bueno, esto no es muy costoso, pero es un elemento fuera del juego. Bueno, pues ya sabéis, cuando se juega una carta verde, por ejemplo esta, tenéis que cumplir los requisitos que te indique. Esta concretamente no tiene ninguno. Y además costear el precio que tiene esta carta, que concretamente son pagar 17 megacréditos. Si los tenéis, los pagáis 20 y me devuelven 3. Bueno, pues una vez pagada, esta carta es una carta de producción y nos dice que durante la fase de producción producimos uno de calor más, ¿vale? Pues subimos el track de calor en uno por cada símbolo que tengas, incluyendo el de esta carta. Como ya tenemos un símbolo, pues he subido en uno. En este juego requiere mucha atención, hay que concentrarse bien, porque cada vez que juguemos cartas van a ir modificando un poco la producción o la forma de jugar. Por eso hay que tenerlas a la vista y recordar que estas cosas van a ir ampliándose. Bueno, pues una vez que yo he jugado la carta que me ofrecía la posibilidad con la carta de desarrollo del bot, llevamos a cabo esta otra. Bueno, pues esta otra carta, que sería la de construcción, la número 2, nos dice que cada jugador puede jugar una carta azul o bien una carta roja. Bien, pues vamos a jugar una carta azul. Venga, vamos a jugar esta, por ejemplo, que tiene un coste de 5. La ponemos aquí, en esta zona de azules. Pago esos costes, 5. Ahí está. Y dice que como acción gasta una planta, que ahora no tenemos, para robar una carta. Bien, esto se llevará a cabo cuando llegue la fase, cuando juguemos esta fase de acción, que se llevan a cabo las acciones, tanto las de esta carta como las, estas que veis aquí resumidas. Bueno, pues una vez hecho eso, me llevo la bonificación que dice, robo una carta nueva o juego una carta azul o una carta roja extra. Puedo hacer ambas cosas. Yo voy a decidir robar una carta nueva, la cojo de aquí y la coloco en mi zona de, en mi mano realmente. Esto que veis aquí, recordad que es mi mano, aunque la tenga al descubierto. Bueno, pues de esa forma habríamos concluido un turno de la primera ronda. Pasaríamos al siguiente turno. Recordad, en el primer turno, primero voltea una carta el bot y luego vamos nosotros. Pero a partir de ahora, el resto de turnos, los otros 4 turnos que quedan, ya no se va a hacer así. Primero seremos nosotros el que pongamos la carta y después lo hará el bot. Así que, bueno, pues vamos a poner, venga, esta por ejemplo, esta la retiramos que no podemos repetirla y ponemos esta. Ahora ya, en el siguiente turno podremos hacerlo. El bot voltea su siguiente carta y sale esta, la de producción. Recordad, se realizan en orden de, de inferior de numeración. Ese es un 4, esto es un 5. Primero realizamos esta. Bueno, cuando el bot saque las cartas naranjas no hace nada. Él no va a voltear nada ni va a hacer avanzar ningún track. Simplemente se juega y la llevamos a cabo. Cada jugador tiene calor, planta, roba cartas, según la producción. Bien, nosotros ahora mismo en producción lo único que tenemos, bueno, tenemos dos cosas. Primero, como tenemos cinco puntos de terraformación, nos otorgan cinco megacréditos. Y además tenemos en producción el calor, gracias a esta carta que jugamos, tenemos uno de producción de calor. Pues nos llevamos uno. Vale, esto es la bonificación que nosotros no nos la llevamos. Vale, y a continuación se resuelve esta carta. Esta que nos dice que cada jugador roba dos cartas y conserva uno. Bien, pues robamos dos cartas. Decidimos con cuál quedarnos y, bueno, pues vamos a decidir quedarnos con esta. Y esta la tiramos al descarte. Vale, pues esta la ponemos por aquí, organizada. Y además dice, bueno, vamos a hacerlo bien porque no lo hemos hecho bien. Nos dice que con la bonificación robemos tres cartas adicionales y conservamos una carta adicional. Bueno, pues robaríamos otras tres cartas. Esto yo lo suelo hacer del tirón. Lo que hago es robar cinco cartas y quedarme con dos. Vale, pues robo tres más y me quedo con una más. Más adicional. Mira, me voy a quedar con una roja y estas las desecho. Que no tengo rojas todavía, las pongo aquí. Bueno, pues ya hemos cumplido ambas cartas. Continuamos. Volvemos otra vez a la carga. Esta la quitamos de aquí y tratamos de jugar, por ejemplo, esta carta. Que es la de construcción que nos permite jugar cartas rojas o azules. Bien, ya sabéis. Hasta que no termine la ronda y comience una nueva, nosotros somos los primeros en jugar cartas y después lo hará el bot. Devuelve. Vuelve una carta nueva. Esta vez es la de construcción. Hemos jugado la misma, con lo cual no podemos beneficiarnos de jugar dos acciones. Vamos a jugar una sola. Nosotros sí que jugaremos con la bonificación, eso sí. Y él, al haber jugado esta carta, que es de color rojo, rojo y azul, pero realmente hace la función de rojo, lo que hace es subir la temperatura. El track de temperatura lo sube en uno. No se lleva nada, pero va moviendo los tracks para que la partida llegue a un momento que termine. ¿Vale? Bueno, pues él hace eso y nosotros hacemos lo que dice la carta, la habilidad. Cada jugador puede jugar una carta azul o una carta roja. Bien, si jugamos esta carta roja, por ejemplo, que nos cuesta 7 megacréditos, lo pagamos, 5 y 2. Nos dice que robemos una carta. Además, que es lo bueno que tiene esta variante, ya os lo explico. Estas cartas que veis aquí, que nos ofrecen la posibilidad de ganar un punto de victoria. ¿Vale? O más puntos, dependiendo de la carta que sea. En una partida oficial, en solitario, no tienen nada que hacer. No contamos puntos, simplemente tenemos que conseguir terraformar Marte antes de la quinta ronda. Aquí, como vamos a por puntos porque luchamos contra nuestro rival, sí que lo que vamos a hacer es tener en cuenta esos puntos para irnoslo sumando al final de la partida. Yo creo que esta variante es lo bueno que tiene, que tiene que ver el tema de los puntos, ya que en este juego hay muchas cartas que nos ofrecen, bueno, aparte de puntos fijos, puntos variables que podemos ir desarrollando durante la partida. Y eso en una variante o en el solitario oficial lo perdemos. Vale, pues lo que he dicho, robo una carta. No sé si lo he hecho, creo que no. Bueno, vale, robamos una carta y la colocamos en nuestra mano. En este caso iría aquí. Vale. Pues eso hemos hecho. Dice como bonificación que robemos una carta o que juguemos una carta azul o una carta roja extra. ¿Vale? Podemos jugar una carta azul, por ejemplo esta. ¿Vale? Que a mí me gusta mucho porque me gusta jugar a plantas. Que es el mercado agrícola, que nos cuesta 12 megacréditos. La vamos a poner aquí. Y nos dice que como acción, recordad, cuando juguemos cartas de acción, nos permitirá pagar un megacrédito para obtener dos plantas. Es muy interesante esta carta. Vale, pues ya la he jugado. Lo que no he hecho es pagarla. Son 10 y 2. Ya habéis visto que los cubitos de bronce son de 1, los de oro son de 10 y los de plata son de 5. Bueno, pues ya está costeada. La ponemos ahí, esperando a jugar esa fase de acción. Bien, pues continuamos. Así, constantemente, lo que vamos a hacer es seguir jugando hasta que el bot agote sus 5 cartas y veremos lo que vamos a hacer. Bueno, esta vuelve a disponerse. Tenemos que volver a jugar nosotros los primeros. Vamos a jugar la carta precisamente de acción. ¿Vale? Esta ya vuelve a su sitio. Y el bot lo que va a hacer es, pues mira, justo, jugar la misma carta. Hay que tratar de, bueno, si jugamos en plan serio, hay que tratar de que el bot no repita nuestra carta porque perdemos una acción. Vamos a repetir la misma, pero no se puede hacer dos veces, aunque esta sí que es una carta que se puede multiplicar en cuanto a actividad. Pero hay que intentar, pues eso, ya sabemos que al bot solamente le queda jugar la carta 5, esta de aquí. La que, la de investigación que hace robar cartas, pues bueno, en la siguiente no vamos a jugar nosotros esta porque ya lo hará el bot y nos permitirá robar. Bueno, pues esta carta de acción lo que dice es que cada jugador, bien, antes de nada, como el bot ha jugado esta carta, 3 y 3 se juegan a la vez, como quien dice, pues las cartas azules lo que hace es voltear una loseta cualquiera, la que nosotros elijamos, pero el beneficio ni nos lo llevamos nosotros ni se lo lleva el bot. ¿Vale? Esa carta azul le permite voltear una carta de océano. Eso hará que la partida, como veáis, como veis, se vaya desarrollando cada vez más rápido. Bueno, pues nosotros sí llevamos a cabo esta acción. La acción lo que quiere decir es que podemos llevar a cabo todas estas posibilidades de canje, tanto de calor como de planta como de dinero, para voltear los setas o para subir los tracks. Nosotros ahora mismo somos pobres, tenemos muy poca economía y no podemos hacer nada de lo que nos indica aquí, pero sin embargo sí podemos llevar a cabo las acciones de estas cartas. Recordar que esta de jungla artificial nos permite gastar una planta para robar una carta, no tenemos plantas, pero esta sí que nos indica que si pagamos un megacrédito para obtener dos plantas, pues eso, las obtendremos. Yo me gusta señalizar que hemos hecho las acciones con un cubito. Vamos a hacer esta acción, que es pagar un megacrédito. Me doy la vuelta. Eso es, 5. ¿Vale? Y obtendremos dos plantas. Ahora ya empezamos a tener plantas. Y luego llevo a cabo esta otra acción, que dice que si pago una planta, puedo robar una carta. Es interesante tener contra más cartas mejor, porque en este juego, ya sabéis, hay que combar lo más posible para que nuestra economía fluya y tener un motor dinámico de cartas que nos permita hacer muchas cosas en una ronda. Contra más cartas tengamos, más posibilidad de hacer esos combos. También hay que comentar que las cartas se pueden vender. Si ves que tienes poca economía y hay muchas cartas y alguna no la ves útil, la puedes, en cualquier momento, devolver a la zona de descarte y cobrar por ella 3 megacréditos. ¿Vale? Es interesante. Bueno, pues ya he hecho las dos acciones y mi carta como bonificación me dice que puedo activar una nueva acción. Una de estas, una de las de cartas, porque estas siempre las puedo repetir. ¿Vale? Pero estas, una vez que las he hecho, ya no puedo repetirla, a no ser que me lleve la bonificación. Y esa bonificación va a ser esta. ¿Vale? Vuelvo a hacerla otra vez, que es pagando una planta, robo una carta. Bueno, pues la tomo, otra carta roja, que me llevo aquí, a esta zona. ¿Vale? Pues ya hemos hecho la acción de, hemos jugado la carta de acción. Vamos a jugar una nueva carta, esta ahora no puedo jugarla. Y voy a jugarla de producción, ¿vale? Para conseguir más cositas. Bueno, pues estas las dejo aquí y vamos a ver la última carta del bot. La última carta del bot es la de investigación, ya lo sabíamos, solo le quedaba esa. Resolvemos primero esta, que lleva el número 4, aquella lleva el número 5. Y esta es la de producción. Lo que nos dice es que produzcamos todo lo que, ya lo habéis visto antes, ¿no? Todo lo que tengamos en orden. Bueno, pues en megacréditos estamos en 5, no hemos avanzado todavía. Me llevo 5. En calor, 1. Y no he producido nada más. ¿Vale? Me dice que cuando juego yo la carta de producción, obtenga 4 megacréditos más como bonificación. Vale, pues me llevo 1 de 5 y retorno de 1. Y vamos a ver lo que hacemos con la del bot. El bot cuando juega la carta amarilla, igual que cuando juega la carta de producción naranja, no hace nada. Simplemente la juega y nosotros sí que podemos llevar a cabo la habilidad. Que dice que robemos 2 cartas y conservemos 1. ¿Vale? Vamos a conservar... Esta me gusta. ¿Vale? Esta la quito y esta verde la voy a dejar por aquí. Bueno, pues hacemos eso. No podemos llevarnos la bonificación porque la jugó él. Bien, se acabó. Como veis, ahora vamos a volver a jugar una siguiente ronda. El bot ya no le quedan cartas. Las toma, las baraja. Las pone nuevamente a disposición. Y lo que hace para empezar una nueva ronda es avanzar su casillero de puntuación en 1. ¿Esto qué significa? Que contra más rondas juguemos, más puntos se va a llevar. Hay que intentar terraformar Marte lo antes posible para dar finalización a la partida. Pero siempre y cuando hayamos desarrollado lo suficiente como para haberle pescado en puntuación. Bueno, pues ese sería el juego. No me voy a enrollar más. Ya habéis visto una ronda. Así sucesivamente hasta que se concluya con la terraformación de Marte. Cuando este cubo llegue aquí, este otro llegue aquí y se hayan volteado todas las losetas, terminará la partida. Y miraremos con la puntuación de nuestras cartas acumuladas y donde hayamos llegado con nuestro marcador de puntos si hemos superado al bot. Así de sencillo. No creo que tengáis dudas sobre la partida, pero si la tenéis, os voy a dejar de alguna manera la posibilidad de descargaros las reglas, que son muy sencillitas. Porque en ellas vais a ver también que hay formas de complicar un poco más la partida. Si veis que empezáis a jugar y le ganáis de forma fácil, bueno, pues hay dos o tres formas de complicar un poco o hacer un poco más difícil la partida. Espero que os haya gustado. A mí me encanta este juego. Me parece que el terraformación de Marte es una maravilla. Pero este juego, si no tenéis mucho tiempo de desplegar todo lo que conlleva, es mucho más reducido. Pero al final el objetivo del juego es muy similar y lo que es la emoción de las cartas, ¿no? La chicha de este juego, que es combar con las cartas y hacer un motor dinámico, lo sigue teniendo. No lo pierde. Lo único que, bueno, se reduce un poco el mapa y todo el desarrollo que tiene en él. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros mucho. Cuatro. Cuatro.